Al final las quejas del párroco de la iglesia de San Ginés han servido para algo y es que ayer por la tarde se procedía a retirar por fin la parte superior del campanario conocida como linterna ante el riesgo de desprendimiento. Se desmonta la estructura porque ya tenemos informe desde el año 2008 se había solicitado y en el 2010 tenemos informe de los bomberos que cayeron unos cascotes y ponían ese informe que la estructura está seriamente dañada y entonces debido al deterioro que tiene la base pues ya con el temporal que ha habido en días atrás pues ya se hacía urgente hacer el arreglo. Quitar la cúpula porque había un pequeño desprendimiento que el párroco se estaba quejando y los bomberos van a subir, nos las van a eslingar y luego la cortan porque la madera está muy podrida y lo bajamos para que no corra el peligro de que un desprendimiento le pegue a alguien en la cabeza o cualquier historia. Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias con ayuda de una grúa de transporte Estiagua procedían a subir al campanario, cortar la linterna y retirarla en una complicada tarea que se extendió durante horas y que fue seguida de cerca por muchos viandantes. Bien complicada, esta mañana estuvieron los del Consorcio, intentaron ellos con sus medios, vieron que no era posible, por eso ha tenido que venir una grúa especial que es la que tiene que al cortar ahora con la sierra en la base es la que va a levantar la estructura para poder bajarla. El brazo ahora mismo está a 34 metros y peso hablamos de unos 500 kilos por ahí, para lo que estamos acostumbrados nosotros no es algo del otro mundo. Los costes de la retirada de la linterna correrán a cargo de la iglesia, aunque el cabildo colaborará en la restauración de la misma. La iglesia, la parroquia de San Ginés es la que vamos a costear el trabajo, los operarios de la grúa a las horas que van a estar aquí y hemos solicitado al cabildo para cuando se vaya a reparar esa estructura de la linterna con los carpinteros que colaboren ellos. Las súplicas del parroquio en esta ocasión se hicieron efectivas y desde ahora pasear por debajo de la iglesia de San Ginés, en Arrecife, es un poco más seguro. Gracias por ver el video.